¿Y cómo sigue el cronograma de festejos? Después, en el receso de invierno, está proyectado películas para infantiles y adultos, con distintas fechas. Las fechas posibles son el 12, el 19 y el 26 de julio, digamos. Y más adelante le vamos a confirmar bien el tipo de película y demás. Bien. Ya vamos al 28 de julio con un té bingo y desfile. En el té bingo, bueno, justamente vamos a vender los cartoncitos y por el otro lado, el desfile va a consistir en vestidos de novia. Y también, o sea, van a participar, es alumnas. Que van a desfilar seguramente sus vestidos. Van a desfilar, sí, sus vestidos. Sí, vestidos de novia de distintas épocas y también moda de la actualidad. Así que, bueno, es un desfile especial, digamos. Muy bien. Reintreme la fecha, por favor. El día 28 de julio. El 28. Té bingo y desfile. Muy bien. A partir de las 15.30 en nuestra escuela. ¿Ya han programado el costo de la entrada de la tarjeta o está desfile todavía? No, no, todavía no. Bien, pero seguramente será un precio módico. No, justamente lo que se va a vender, que habíamos estado conversando, son el cartoncito. Ah, el cartoncito del té bingo. Así que, bueno, lo que sí pedimos es que nos acompañen en cada uno de los eventos. Y poder también darle la participación a muchos que por ahí no pueden asistir a uno, puedan estar en otro. Seguro. ¿Y el 12 de agosto? Sí, el 12 de agosto es justamente el día del cumpleaños de la escuela. Y se ha programado pintar la calle con los alumnos en el turno de mañana, con los alumnos. Y luego habrá una exposición de artesanos por la tarde. Los artesanos también son exalumnos y otros. Bien. Y posterior a eso hay una teleconferencia con Mariano Moreno. A ver, cuéntenme cómo se... Es novedoso esto. Es algo novedoso, bueno, es un trabajo áulico. Y que, bueno, y tenemos la participación también de un ex-cooperador que va a estar con nosotros. Y, bueno, creo que está bueno no decir mucho y que la gente lo pueda vivenciar realmente. Bueno, y como cierre de todo, tenemos el coro. Un coro de Santa Fe que participan docentes que están dentro de nuestra institución. Y, bueno, que ellos quisieron también hacerse presente y estar con nosotros acompañándonos. Por eso, bueno, viene la invitación de este coro donde participa una de las docentes que forma parte. Está trabajando. Bien. Es decir, que el doce comienza tempranito con la pintada de calle. Seguramente se van a cerrar calles aledañas y demás. Exactamente. Y por la tardecita sería la exposición de artesanos que está programada a abril a dieciocho y treinta horas. Y posteriormente, a las veinte horas aproximadamente, sería la teleconferencia con Mariano Moreno. Y veintitreinta o veintiuna horas estaría el coro cerrando todo este festejo. El doce es lunes. El doce es lunes. Es un lunes. Y el domingo siguiente tienen el almuerzo. Exactamente. Sí. Sí, aprovechamos que es un fin de semana largo. Ah, ese, claro. Entonces, bueno, todos los exalunos pueden acercarse y disfrutar del almuerzo. Ahí sería el acto central y almuerzo. ¿El acto central se realizaría dónde? ¿En qué lugar? En la escuela. En la escuela. En la iglesia y en la escuela. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Aproximadamente diez y media. Bien. Bueno, seguramente va a ser un acto masivo. ¿Van a usar el Zoom o se va a cerrar las calles y lo van a hacer en el aire libre? Sí, depende el clima. El clima. Claro. Está programado pensar en hacerlo en la calle en principio. Después vemos. Qué bueno que han conjugado muchos eventos culturales para la situación. Digo, la actuación de un coro, obras teatrales. Hay distintas cantatas que van a estar en la oportunidad. Digo esto porque, de alguna manera, la cultura también está flotando allí en el acervo de cualquier institución educativa. Y que se pueda plasmar de esta manera está fantástico. Bueno, cuando lo pensamos y lo proyectamos, justamente esa fue nuestra idea. Tratar de ver los frutos que nuestra escuela ha dejado. Está muy bien. Bueno, vamos a tener tiempo para encontrarnos muchos, seguramente, porque después tienen un café literario, porque después hay una obra de teatro. Un chocolate literario. Un chocolate literario. Ah, un chocolate literario. No, no, las dos. Las dos opciones. Ah, café literario y chocolate literario. Según el patadán. El chocolate literario va a ser con los alumnos y va a ser llevado a cabo por una ex-docente. Ah, muy bien. Por una ex-docente. Y el café literario ya es más para nosotros, los adultos, digamos, o los niños más grandes. Está muy bien. Entonces, por eso, justamente, bueno. O café literario o chocolate literario, según la edad. Señoras, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar mucho a lo largo de este año, seguramente, y nosotros intentando humildemente difundir todas las actividades que puedan realizar. No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan y también queremos hacer propicia la oportunidad para agradecer a Club de Madres, a Cooperadora, a los padres, a la comunidad educativa en general, que realmente nos apoya en todo. Por último, te quiero recalcar que el 16 de ahora de junio hay una tallarinada. Bien. Tallarines con salsa. El precio de la porción es a 25 pesos. Y, bueno. Están todos invitados a comprar. A comprar. Y la idea es, bueno, retirarlos al mediodía sobre calle Colón. Esa es, digamos, la idea.